Esta tarde en Noticieros al Día le vamos a contar que un menor de dos años fue encontrado sin vida en la piscina de un condominio ubicado por la zona de la 4 de noviembre. La Fuerza Especial de Lucha contra la Violencia investiga ahora las causas que provocaron el deceso del menor, quien estaría aparentemente jugando alrededor de la piscina. Noticieros al Día de la motocicleta dejando como resultado una persona herida. Según testigos, el conductor del vehículo se encontraba en estado de ebriedad. En rojo, la moto estaba pasando y se lo llevó para adelante. ¿Y en contra? Eso es lo que me han contado a mí. Yo llegué cuando ya había pasado. Solo he visto una, nada más, lo que había tirado en la avenida. ¿Cuándo se pasó en semana? Eso es lo que dicen, que se han pasado en rojo. Yo no lo he visto, un chico que lo había visto todo me contó. ¿Cuándo se hizo velocidad? Eso es lo que dicen, que se pasó en rojo y iba con bastante velocidad lo que me contaron, no sé, nada más. La persona herida fue auxiliada por paramédicos de la policía, mientras que el conductor del vehículo quedó en calidad de aprendido. Eso dicen, no sé, la verdad. No tengo ni idea. Que es un policía, por lo visto. En las próximas horas, este sujeto podría ser puesto a disposición de un juez cautelar por el delito de conducción peligrosa. Hablamos ahora de lo que sucedió anoche en la cárcel de Palma Sola, donde Alberto Lozada, exsecretario ejecutivo de la Federación Boliviana de Fútbol, fue agredido por más de 20 reos. Aproximadamente a las 7.30 de la noche de este jueves, un grupo de reclusos del penal de Palma Sola agredieron al reo Miguel Alberto Lozada, exsecretario ejecutivo de la Federación Boliviana de Fútbol, quien sería portavoz de los internos del PS4. Estamos en plena investigación, pero podemos adelantar que es por la cuestión de la toma de poder. Es un remanente del grupo que era delirizado anteriormente de Otis, los que querían quitar de en medio, valga el término, al señor Tico Lozada y estar nuevamente en el poder. Lo ven como una amenaza a Tico Lozada porque después que desapareció este grupo de poder, el señor Tico Lozada ha sido el que, podemos decir, como el encargado de los privados de libertad. Se conoce que Tico Lozada se encuentra estable al igual que los otros reclusos que resultaron heridos en esta revuelta. Y lo han agredido con golpes de puño y patada. Su salud del señor Tico Lozada no revista gravedad. Gracias a Dios no fue dañado con ningún arma. No ha habido uso de armas de fuego ni armas blancas. Cerca de 100 efectivos policiales llegaron hasta el penal de Palma Sola y lograron controlar la situación. Son 22 personas que están en este momento aisladas. Ellos van a ir al bote. Vamos a hacer un informe para pedir que también se hayan trasladado a otras cárceles. Ya la situación ha sido controlada. No se escapó nunca de las manos de la policía el control de Palma Sola. Y ustedes han visto, hemos reaccionado de manera inmediata. Más de 80 policías en menos de 10 minutos tuvimos el lugar. Y gracias a Dios todo estaba bajo control y no ocurrió ningún hecho de gravedad. El comandante departamental, coronel Alfonso Siles, manifestó que pedirá que estos reclusos sean trasladados a cárceles de otros departamentos. Seguimos hablando de este tema porque el último informe de la policía ha revelado que el reo Oti estaría detrás de las agresiones a Alberto Tico Lozada en el PC4. Y Oti manejaba más de 250 personas en el recinto cárcel. Y no se olviden también que sus soldados de batalla eran la mayoría privados de libertad que tenían adicción a las drogas. Las investigaciones realizadas por inteligencia de la policía revelaron que Alberto Lozada fue golpeado por encargo de Víctor Hugo Orellana, alias El Oti. Y aparentemente busca tener nuevamente el control del penal de Palma Sola. Mire, no sé si tendrá poder, pero él es el que manipula desde donde se encuentra, ¿no? Habría que tener un poco más de control sobre él allá en Chonchocoro, ¿no? Para que no tenga esa comunicación que lo hace con estos otros que quedaron en Santa Cruz. Se han tomado algunas medidas de seguridad que el coronel Lora en este momento está analizando para ver cuál es la más apropiada para evitar agresiones y atentados contra su integridad física del señor Tico Lozada. Kevin Arancibia Cortés, alias El Nene, se encuentra recluido preventivamente por los delitos de tentativa de asesinato y robo. Ingresó al penal de Palma Sola en el año 2014. Él junto a otros reclusos son evaluados por la policía. De los 27 que se encuentran en este momento aislados en un bote de seguridad, se va a hacer un informe previo análisis y estudio para ver el grado de participación de cada uno de ellos. De acuerdo a eso, vamos a pedir de manera firme de que estos sean retirados, trasladados a otro recinto carcelario del país. Con esa información que manejamos, estamos aislando a otros internos más para que nuevamente, realizada la evaluación respectiva, estos sean trasladados a otro recinto carcelario del país. Alberto Lozada se encuentra estable, tiene algunas lesiones en su cara. Se tiene previsto que en los próximos días sea evaluado nuevamente por los médicos. Seguimos hablando acerca de este tema porque Alberto Lozada, exsecretario ejecutivo de la Federación de Fútbol Boliviano, se encuentra casi ya tres años en la cárcel de Palma Sola con detención preventiva. Los familiares exigen justicia ante las agresiones. Alberto Lozada fue encarcelado en agosto del año 2015 al ser acusado de supuesta estafa. El que era en ese tiempo secretario ejecutivo de la Federación Boliviana de Fútbol, se había envuelto en un proceso que también afecta a Carlos Chávez por estafa. Esto debido a un partido amistoso entre Bolivia y Brasil realizado en el año 2013, cuya recaudación debió favorecer a la familia de un menor de 14 años fallecido en un partido internacional en Oruro. Pero no se le hizo llegar el dinero. Bueno, él va a cumplir en el próximo mes ya tres años de reclusión y aún no comienzan las audiencias. Más aún que el señor Carlos Chávez está en Brasil con una salud bastante quebrantada. Entonces nosotros creemos que ya deberían ver la forma de darle una detención domiciliaria para que él pueda defenderse hasta que se inicie este proceso. Porque nadie es culpable mientras no se demuestre y él aún es inocente. Bueno, él está dentro del proceso que se le sigue a la Federación Boliviana de Fútbol. Él como gerente de la Federación. Preocupados por la seguridad de Tico Lozada es que su familia por medio de sus abogados pedirán que el exsecretario de la Federación pueda defenderse en libertad. Está bastante golpeado y creemos que las cosas no deben ser así. Una vida es una vida y eso es lo que hay que respetar. ¿Corre peligro la vida de su hermano en la cárcel, señora Rilos? Bueno, para nosotros sí, digamos, hay un peligro porque él ha querido poner un orden, está haciendo una biblioteca para que tengan que leer, pero parece que hay algunas personas que no tienen que esa es la visión, que tiene que tener un centro de reclusión. Nosotros estamos trabajando con nuestros abogados para pedir una medida sustitutiva como una detención domiciliaria y como él está bastante golpeado, queremos también pedir que pueda ser trasladado a un hospital para que puedan hacerle todo un chequeo médico porque hay hematomas. El gobernador Rubén Costas también se solidarizó con Tico Lozada por lo sucedido anoche en Palmazola, ya que su seguridad peligra dentro del penal. Tico es una persona honorable y obviamente ya está en la segunda oportunidad y estamos muy preocupados por lo que le puede pasar a él en cuanto a su integridad física. Ayer se ha salvado por un pelo de que lo victime, de que lo maten, y eso es justamente una vendetta, es una venganza de estos señores que han sido despojados de sus privilegios y de la mafia organizada que hay ahí adentro de Palmazola. Asimismo, el gobernador también se refirió a la importancia de la construcción de un nuevo centro penitenciario, proyecto el cual se está trabajando desde hace cinco años, pero hasta el momento no se hace efectivo. Y el último enfrentamiento registrado en la cárcel de Palmazola ha generado mucha repercusión, sobre todo en los políticos de la oposición, quienes exigen al gobierno la construcción de una nueva cárcel modelo. Son dos proyectos que hemos presentado para que se declare prioridad nacional la construcción de la cárcel de Palmazola. La cárcel de Palmazola sigue siendo una bomba de tiempo. Lo demostrado ha sido justamente el incidente a la noche con el señor Tico Lozada. Entonces queremos decirle al ministro que, por favor, aparte de que la aprueben la ley o no la aprueben la ley, aquí lo que hay que asignar es recurso para la construcción de la cárcel modelo de Palmazola. Y eso debe estar asignado dentro de su ministerio de gobierno. Este pueblo y este país ya no aguanta más. Necesitamos que los internos de Palmazola puedan rehabilitarse, que se les den las condiciones para que ellos puedan ser ciudadanos de bien. Los terrenos están desde 2015. En 2015 la gobernación, en el mes de diciembre, entregó 36 hectáreas de terreno. Y el municipio entregó el diseño con todas sus especificaciones. Si no encuentran los recursos, pues tienen que salir de las arcas del Estado para construir la cárcel modelo de Palmazola. En instantes, mesas de diálogo en la ciudad de La Paz entre la UPEA y el gobierno. Diputados esperan de que se pueda dar una solución al tema presupuestario de la Universidad Pública del Alto. En instantes, en al día. En las últimas horas, el gobierno nacional propuso conformar mesas de trabajo para analizar la propuesta de la Universidad Pública del Alto. Entre tanto, los universitarios analizan si van o no al diálogo. Representantes de la UPEA se reunieron con los presidentes de las cámaras de diputados y senadores, además de tres ministros de Estado. La propuesta del gobierno es conformar mesas de trabajo para analizar la modificación de la ley 195. En primer lugar, el análisis de la viabilidad de la modificación de la ley 195. Y de la mano de este ámbito, en el ámbito financiero económico, la posibilidad de encontrar los mecanismos que sean necesarios para garantizar a la UPEA su funcionamiento adecuado y la estabilidad financiera económica para el funcionamiento de la Universidad Pública del Alto. El rector de la Casa Superior de Estudios adelantó que en las siguientes horas se realizará un consejo universitario para determinar si se inicia o no las mesas de diálogo. Nosotros no tenemos la posibilidad de tomar decisiones si no es una asamblea docente estudiantil al que lo vamos a llegar a conocer. Sin embargo, los dirigentes aseguran que de modificarse la ley no se afectaría a otras universidades. Por ningún motivo, ha sido una confusión. Por eso, el señor Mario Guillén y el señor Jaime Duran lo único que hacen es confundir. No vamos a afectar a ninguna universidad. Luego de la reunión no se dio un plazo para la respuesta de la UPEA. Sin embargo, los representantes indicaron que el día de hoy se podría tener una determinación. Y esta situación ha generado varias repercusiones entre autoridades, los mismos que esperan que se pueda llegar a un acuerdo con el presupuesto para la Universidad Pública del Alto. En esta reunión se debe coordinar el tema de recursos faltantes y también infraestructura que necesita la Universidad Pública del Alto. El oficialismo espera que en el transcurso del día se pueda llegar a un acuerdo para poner fin a las movilizaciones. En este momento se debe estar dilucidando cuántos son los recursos económicos que faltan para los catedráticos interinos, pero además de aquellos si falta infraestructura y por qué es que no se puede emplear o ocupar los más de 300 millones de bolivianos que tiene ahorita la UPEA en caja y banco. Y en ese entendido se tocará netamente temas técnicos, económicos para dar solución y funcionalidad a esta importante Universidad del Alto. El rector de la Universidad, Gabriel René Moreno, también se refirió a la reunión donde aseguró que la UPEA tiene muchas limitaciones presupuestarias que deben ser solucionadas por medio del diálogo. Yo soy partidario del diálogo, en lo personal tiene que conversarse, tiene que dialogarse. Todas las universidades están exigiendo un presupuesto adecuado por el funcionamiento. ¿Por qué es importante que una universidad tenga recursos? Por esto. Bien, cada universidad tiene sus particularidades, indudablemente. En el caso de la Gabriel René Moreno es la universidad más grande de Bolivia, tenemos 110.000 estudiantes, y cada universidad presenta su presupuesto y entra a un análisis con el Ministerio de Economía. Entonces ellos tienen que mostrar que evidentemente les hace falta más recursos y exigir más recursos. ¿En esta reunión ustedes? Por supuesto, hay que llegar al diálogo, es importante resolver el diálogo. Eso no significa que no se tiene que investigar por la muerte del estudiante, pero tiene que haber diálogo necesariamente. En esta reunión no se podrá tocar el tema de las investigaciones del asesinato de Jonathan Quispe, debido a que no se permitió la participación del ministro de Gobierno, aseguró el oficialismo. En instantes, el transporte público de micros anuncia bloqueos en las seis radiales de la ciudad. Exigen diálogo al alcalde, Percy Fernández, rechazando dialogar con otras secretarías como la de movilidad urbana. En instantes en Al Día. Muy bien, le contamos ahora que los familiares de pacientes con cáncer en el hospital oncológico denuncian que los gastos de tratamientos médicos son elevados y están pidiendo ahora ayuda al gobierno. Continúa el pedido de los familiares de los pacientes del oncológico sobre una mejor infraestructura, además de tratamientos gratuitos para la enfermedad, ya que está catalogada como la más cara. Siento mucho dolor y tristeza, que especialmente le pido al presidente que se ponga la mano al pecho y que ayude a las personas más necesitadas, ¿no? Porque la verdad es que esto lo estoy pasando en vida, en cuerpo y, pucha, es algo bien delicado, ¿no? Que se preocupen por aquí para ayudar a tanta gente que necesita de dar esos recursos. ¿Todos los días será? Todos los días. Doña Marta Rivera indicó que en un mes de internación de su hija de 14 años ya está gastando más de 10 mil bolivianos. Yo, mira, he hecho una radiografía, pero los estudios que a mí me mandaron a hacer a Neuro Center me salieron 3 mil bolivianos cada estudio que yo hice. Y después en las clínicas también, porque aquí no hay eso para hacer. Y entonces también cuestan arriba de los mil bolivianos. Por ejemplo, en la clínica Oncor para revisión de unos tacos, 2 mil 100 bolivianos me han cobrado. Así que es muy caro todo en las clínicas. Para la asambleísta Griselda Muñoz indicó que se está trabajando para mejorar este centro, pero que se necesita de más ayuda económica. Bueno, lamentablemente en Santa Cruz la crisis en salud es muy grande, ya que el gobierno nacional no nos ha dotado de los ítems necesarios en salud. ha relegado esta competencia a las gobernaciones sin asignarles recursos económicos. Es así que la gobernación ha podido hasta este momento, con más el congelamiento de las regalías que se ha sufrido, ha podido sobrellevar esta crisis, pero lamentablemente se está viendo obligada por la necesidad a tener que cerrar algunos servicios. A este centro a diarios llegan más de 50 pacientes para ser atendidos. Y atención con la siguiente información, porque el sindicato de micros en Santa Cruz anuncian bloqueos para este lunes. Se radicalizan las medidas de presión del transporte público. Han ratificado que este lunes varias zonas amanecerán bloqueadas, debido a que hasta la fecha el alcalde Percy Fernández no los ha recibido para escuchar sus demandas. Nosotros queremos explicarle al alcalde cuál es nuestro problema, qué es lo que pedimos. Nosotros pedimos algo justo y correcto y que nos respalda la norma. La norma dice que el transporte público tiene que tener preferencia en las vías, en las radiales, en las avenidas troncales, y el transporte público debe acercarse a un mercado, debe acercarse a un hospital, debe acercarse a un colegio, debe acercarse a un centro de trabajo. Eso dice la norma y esa nunca vamos a renunciar. Nosotros no queremos atropellar la norma, queremos que se cumpla la norma. Con la disculpa de la población, nosotros vamos a bloquear el día lunes y esto hay un culpable que se llama alcalde municipal Percy Fernández, porque si el alcalde no atiende, nosotros levantamos todas las medidas de presión, así que el lunes van a amanecer seis radiales principales ingresos a la ciudad bloqueadas. La alcaldía dijo que no se permitirá que la ciudadanía se perjudique, por lo cual han solicitado apoyo de la policía y así evitar los bloqueos. No es viable de que sigan ingresando tanta cantidad de líneas y tanto paralelismo sobre la avenida Grigotá de segundo a primer anillo y viceversa. Son más de 40 líneas las que ingresan, son más de 800 las unidades, los micros por hora que ingresan en esta avenida. Nosotros estamos haciendo una representación hoy durante la mañana ante el comandante departamental de la policía para evitar que se cometa este abuso y se garantice el libre tránsito. No es posible que dos millones de habitantes se vean perjudicados por menos de dos mil personas. El conflicto se da porque desde que se inició la cuarentena en el Mercado La Ramada, la avenida Grigotá fue bloqueada, no permitiendo así el ingreso de motorizados, ni públicos ni privados, y en el lugar se planifica la construcción de un parqueo con ciclovía. Y ante el anuncio de bloqueos por parte del sector de transporte público en la ciudad, la población ha manifestado su rechazo a esta medida de presión. El dirigente de la Federación de Junta Vecinal, Omar Rivera, señaló que no son tomados en cuenta en la determinación municipal de trasladar la ruta de los micros. Y ven con preocupación esta situación debido a que afectará a muchos usuarios que tomen estas líneas de micros. Bueno, la verdad es que nosotros como vecinos también somos afectados. ¿Por qué? Porque el gobierno municipal, como siempre hace ensayos, pretende privar al vecino de llegar a la avenida Grigotá. El transportista está reclamando por el vecino. No puede ser que nuestras amas de casa, nuestras señoras tengan que ir a dos o tres cuadras. Toda marcha bloquea, perjudica a la población, pero más perjuicio va a ser cuando no tengamos derecho de llegar a una avenida que es del pueblo, no es del ingeniero, del arquitecto o de algún concejal, es del pueblo. Los pasajeros se encuentran preocupados por el bloqueo que se realizará este lunes, ya que les dificultará llegar a su destino. Bueno, es muy perjudicial para nosotros los vivientes de acá del pueblo, para los vecinos más que todo, ¿no? Porque trabajamos y nos transportamos por medio de este micro, ¿no? Sí, es muy perjudicial, ¿no? Porque en estos medios, digamos, nos movemos para ir a nuestros trabajos, ¿no? Y a veces no podemos llegar a la hora. Por ejemplo, al trabajo. Y uno tiene que llegar puntual y sale, pero ahí no hay, y hay bloqueo, uno ahí tarda. Este lunes el bloqueo se realizará desde muy tempranas horas de la mañana, en 10 puntos de avenida y radiales toncales de la urbe cruceña. Vamos a continuar con más información. A continuación, le vamos a contar la siguiente información. Adela. El comandante de la estación policial integral número 5 ordenó que se realicen operativos por la zona con el objetivo de dar con el paradero de los delincuentes, quienes atracaron a una mujer quien retornaba a su domicilio después de retirar dinero de una entidad financiera. Lo que tenemos en la denuncia, lo que manifestó ella al principio, es de una persona que de un vehículo saca su cabeza y le alcanza la cartera que tenía y se apodera de la misma. No refiere la denuncia a esos extremos, pero vamos a trabajar en ello para conocer todos los detalles. 700 dólares más 450 euros. Posterior a este hecho se da la fuga, pone conocimiento de la policía. Ahora la policía está realizando los trabajos investigativos con la finalidad de dar con el autor. Según información, la víctima iba a emplear el dinero para la compra de mercadería para su negocio. La policía ya cuenta con las características del motorizado en el que huyeron los antisociales. Claro que sí, la víctima ya nos ha indicado que es un vehículo tipo taxi, pero sin embargo, eso es una información muy rápida que tenemos que ir trabajando para poder detallarlo con precisión. ¿Y por qué son similares que se han registrado en los últimos días? No, similares no, pero sin embargo, es una situación que nos preocupa. Los hechos se están presentando de diferentes maneras, pero gracias a Dios a todos los hechos que se han presentado estamos dando respuesta también. El caso se encuentra en etapa de investigación. La víctima ya formalizó su denuncia en la FELCC de la Villa Primero de Mayo, quienes se encuentran realizando los trabajos para dar con el paradero de los atracadores. Vamos a ir con el desarrollo del tema que iniciamos en el noticiero, porque un menor de dos años fue encontrado sin vida en la piscina de un condominio. La Fuerza Especial de Lucha contra la Violencia ya está investigando este caso. Es el ahogamiento en la piscina. El niño de dos años que cayó a la piscina accidentalmente corresponde al nombre de David Castedo Acosta, cuyos padres salieron del condominio antes de las 9 de la mañana, dejando al menor solo en su dormitorio y al cuidado de sus abuelos. Pero no se percataron que la víctima salió de su habitación y resbaló en la piscina, donde murió ahogado. A denuncia de este centro municipal Perpetuo Socorro nos apersonamos para investigar el óbito de este niño, el menor de dos años, quien posiblemente haya muerto por ahogamiento. Hemos hecho la entrevista a los padres, a la mamá, al papá, a la familia. Vamos a realizar una visita al domicilio para ver la dimensión de la piscina. Según la declaración de los padres ante los funcionarios de la Defensoría de la Niñez, la pareja había salido del condominio a pasar clases a la universidad y una hora después reciben la llamada telefónica de los abuelos de menor, informándoles de la tragedia. Los padres son padres que son estudiantes, universitarios. La mamá había salido un poco al mercado, luego volvió y se encontraba arriba en el dormitorio y presumen que el niño que estaba durmiendo se levantó, bajó y accidentalmente cayó a la piscina. Eso es lo que inicialmente se tiene, ¿no? Finalmente el cuerpo del menor fue trasladado a la morgue judicial de La Pampa de la Isla y los padres fueron conducidos a la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen. ...para compartir porque el Banco Central de Bolivia busca evitar las moras y beneficiar a la población. Un analista económico nos cuenta sobre esto. Por medio de la circular externa 024 Quebrado 2018, el Banco Central de Bolivia determinó el 6 de junio modificar el cálculo de la tasa de referencia en moneda nacional y rebajar del 3,45 al 2,32% para este mes. Para el economista, esta medida está tomada por el bajo interés de la población por un crédito. En el tema económico donde está trabajando ya hace algunos años el gobierno es el efecto de poder llegar con vivienda a la mayor cantidad de ciudadanos bolivianos en los diferentes departamentos. Esto por las razones de que justamente hay una grave escasez y un gran déficit de vivienda y que lógicamente la gente trata de poder alivianarla en este tiempo. Las personas jóvenes, las parejas e inclusive la gente soltera a partir de los 24, 25 años que se conozca en manera activa tenga la posibilidad de acceder a una vivienda propia y con la política que se da pueda pagarle en un plazo de 20, 25 años. La nueva fórmula permitirá acceder a créditos a un menor costo y adicionalmente ayudará a mitigar el riesgo de crédito de la cartera con tasa variable para los empresarios privados de Santa Cruz. Ven con buenos ojos esta medida de esta entidad. La medida del Banco Central tiene como objetivo reactivar, dinamizar la economía. Quiere decir que las tasas de interés para quien toma crédito va a bajar y al bajar lógicamente hay actividades económicas que nuevamente quedan dentro del rango de factibilidad, si se quiere, a esas tasas de interés. Entonces creo que es una buena medida destinada a dinamizar la economía y a dinamizar la generación de empleo. 3,45% era la tasa de referencia en moneda nacional que estaba vigente entre el 31 de mayo al 6 de mayo del 2018. 2,32% es la tasa de referencia en moneda nacional que ahora está vigente y 3,66% fue el porcentaje más alto que llegó a la tasa de referencia. El ministro de Trabajo aseguró que existe más del 90% de posibilidades que se pague el doble aguinaldo en esta gestión. Los empresarios cuestionaron la medida. El ministro de Trabajo en su paso por Santa Cruz aseguró que los indicadores económicos dan cuenta de que ya es un hecho la cancelación del pago del segundo aguinaldo. El hecho de que nuestra economía esté creciendo. El año pasado ha crecido el segundo semestre el 4,7% y en el primer trimestre también ha tenido niveles altos de crecimiento. Nosotros estamos en la obligación de anunciar y advertir que debido a este nivel de crecimiento las posibilidades del pago del segundo aguinaldo son casi 100%. Entonces en ese sentido es que anunciar precisamente para que tomen sus previsiones es parte de la responsabilidad que tiene el Estado. Sobre estas afirmaciones empresarios privados en Santa Cruz se pronunciaron. Nosotros esperamos los resultados del crecimiento que tiene que conocerse y eso es a fines de septiembre. Así creo que es muy prematuro hablar de ese tema y en todo caso si está dentro de lo que establece la disposición legal que creó el segundo aguinaldo nosotros vamos a cumplirlo. Nos guste o no nos guste, lo vamos a cumplir, podamos o no podamos vamos a hacer todos los esfuerzos para el cumplimiento de esa disposición legal. De la misma manera el ministro de Trabajo se refirió a las movilizaciones que anuncian algunos sectores respecto a la creación de la ley de empresas. Totalmente injustificada porque hemos hablado con los dirigentes no les llega a las pequeñas y microempresas y vuelvo a reiterarlo, esta medida de la ley de empresas sociales ni por el follo les llega a ellos. Porque hay un artículo que dice que quedan excepcionados de esta norma las pequeñas empresas pero además los que tienen trabajo temporal. Yo creo que hay muchas aristas que tiene la ley de empresas sociales. No hay magia en esto, si un empresario no puede sacar adelante su empresa es difícil que los trabajadores puedan ni insuflándole todo el capital del mundo. Se conoce que la próxima semana los MIPES realizarán una marcha a nivel nacional rechazando la creación de la ley de empresas. Hasta Cochabamba con información porque en las últimas horas aprendieron a los importadores de las mochilas chinas en el caso que vincula al alcalde Leyes. Después de un mes de que habrían sido buscados por la policía Juan de Dios Morales y su esposa María René Ramírez importadores de las mochilas chinas fueron capturados en la ciudad de Santa Cruz en la puerta del colegio de sus hijos. Ellos estaban siendo buscados y justamente el día de ayer fueron localizados en Santa Cruz, por eso es que se dio cumplimiento a esa orden de aprehensión y van a ser sometidos ante la autoridad que corresponde. Con fuerte resguardo policial y con chalecos antibalas la pareja de esposos ingresó a la fiscalía. La mujer no emitió declaraciones, entre tanto su pareja dijo que aún no hablará con los medios de comunicación. Señor, ¿cómo califica su atención? No voy a ver, señor. El viceministro de Transparencia manifestó que pedirá la detención preventiva de la pareja por simular la conformación de una empresa para beneficiarse con la adjudicación de las mochilas chinas para la alcaldía de Cercado, para la gestión 2017 y 2018. Lo primero que debemos señalar es que ambas personas son marido y mujer, o sea, no son dos empresarios que deciden sumar capitales para formar una empresa, sino que son una pareja, son una pareja que obviamente fingen, simulan, que son empresarios, crean la sociedad accidental. Por otro lado, el abogado de los sindicados manifestó que sus clientes están dispuestos a declarar y negó que hayan estado escapando de la justicia. Totalmente falso, en realidad el señor Juan de Dios desde el primer momento asumió su defensa, tiene varios memoriales presentados ante el juez cautelar, ante la fiscalía, y es más, tiene incluso una demanda contenciosa para el cumplimiento del contrato que ha presentado aquí en esta corte, o sea que eso que se estaba escapando es absolutamente falso. Cerca de las 11 de la mañana en la fiscalía anticorrupción se inició la toma de declaraciones de los importadores de las mochilas escolares chinas. Seguimos en Cochabamba y tenemos que hablar de José María Leyes, el exalcalde, porque ya puede asistir a audiencia y su salud ha mejorado. Después del cuadro de hipertensión severa, los médicos que atienden al alcalde José María Leyes señalaron que lograron resolver el problema y que como su presión mejoró, lo más probable es que le den de alta este sábado. He hecho una tomografía, afortunadamente no demuestra ninguna complicación, ya que el riesgo de la crisis hipertensiva y el daño al cerebro es hacer hemorragias, entonces afortunadamente no hay esto. También se manifestó que hay una dolencia por hernia del disco, pero que no implica un riesgo mayor en este momento. Tiene hasta ahora problemas de columna y se le indicó una dieta para bajar de peso. Además, seguramente el estrés también ha ayudado en eso. Los médicos acotaron que el estrés y la situación que vive el alcalde pudieron propiciar el diagnóstico inicial de la hipertensión, pero como mejoró, incluso puede acudir a las audiencias. ¿Va a poder asistir a su audiencia de esta tarde, doctor? Eso lo determinarán sus respectivos abogados. De la parte médica no habría ningún problema. José María Leyes durante el día debería acudir a la audiencia de medidas cautelares por el caso Mochilas 2. Ayer, él llegó a tribunales en Manillado y en Silla de Ruedas, donde se ratificó su detención domiciliaria por el caso Mochilas 1. La Asociación de Municipios de Santa Cruz está de aniversario y tenemos información importante a esta hora de la tarde. Establecemos contacto en directo con nuestra unidad móvil. Rolly Méndez, adelante, por favor, lo escuchamos. Exactamente, ya con mariachis se encuentran celebrando un aniversario más de Andecruz. El presidente de los municipios se encuentra aquí con nosotros, don Rodolfo Vallejos. Presidente, celebrando un aniversario más. Así es, cuatro aniversarios con todos los alcaldes, concejales. Bueno, hoy Andecruz, 24 años, no es poco y bueno, hoy es nuestro aniversario. ¿Hay que celebrar? Hay que celebrar. Por un lado, hay que celebrar porque hemos hecho bastante gestión con el presidente Morales, hemos hecho gestión con la cooperación extranjera, con los ministerios, pero lo que no podemos valorar es que la gobernación, que hasta el momento no nos atiende, no nos escucha, no se reúne con nosotros. Y cuando el gobernador, al contrario, debería de atender a los municipios cruceños, reunirse con los alcaldes para planificar el desarrollo del departamento de Santa Cruz. Todo lo contrario sucede, estamos en un momento de tensión en este aniversario porque el lunes 18 hay una gran posibilidad de un bloqueo en el departamento de Santa Cruz por responsabilidad de la gobernación. ¿No han tenido ni una respuesta todavía por autoridades de la gobernación? En absoluto, más al contrario, el gobernador, el presidente del consejo, no ha asistido. Muchas gracias, Rolly Méndez, por la información a esta hora de la tarde. Continuamos con más. Y nos vamos en vivo y en directo hasta Cochabamba. Allí se encuentra nuestra colega de trabajo, Jaycee Alane, porque se ha registrado un aparatoso accidente de tránsito. Jaycee, por favor, adelante con el reporte. ¿Qué tal, cómo están? Muy buenas tardes. A estas horas de la tarde, en el kilómetro 154 de la carretera Cochabamba-Santa Cruz, se está registrando un incendio. Un tráiler que transportaba varios vehículos se habría impactado contra un tractor. Producto de este impacto se habría provocado un incendio. Según los primeros reportes policiales que se tienen, es que a estas horas de la tarde son el tráiler y los vehículos quienes estarían ardiendo en fuego. Como ustedes pueden ver en la imagen, son videos que nos han llegado desde aquella zona por parte de algunos comunidades que nos han logrado enviar. La policía todavía no tiene un dato exacto de cuántos motorizados estarían viendo afectados con este incendio que se ha generado en el kilómetro 154 de la carretera Santa Cruz. Sin embargo, ya a estas horas de la tarde continúa cerrada esta vía troncal debido a que se continúa trabajando en la zona para poder apagar este incendio de magnitud. Aún no se ha reportado tampoco la existencia de personas que se habrían visto afectadas con este incendio. Sin embargo, se tiene el dato de que en las próximas horas el comandante regional de la zona de Chaparra va a brindar un informe oficial sobre este incendio que se estaría registrando en estos momentos en aquel lugar. Muchas gracias, Jaycee. Vamos a hacer la... Les agradecemos por su compañía. Tenemos más información. Los guardias municipales continúan en emergencia por la falta de pagos de sueldos. Escuchemos. Los representantes de la directiva de la Guardia Municipal de Santa Cruz se manifiestan sobre las irregularidades en el pago de sus sueldos, bonos y los descuentos que se le hacen fuera de normas. Que nosotros como Guardia Municipal hemos salido afectados después de hacer los operativos correspondientes para los traslados de los mercados, donde varios colegas han salido heridos, golpeados, donde han llegado a tener más de 5, 10, 12 semanas de bajas médicas, donde hasta el momento no les han cancelado el sueldo. Ya no hay una explicación para ello y lo único que nos han dicho es que se les va a descontar el 25% del sueldo. Actualmente ellos continúan trabajando a pesar de que no se les ha cancelado, por temor a que les descuenten en su sueldo o sean despedidos de su fuente laboral. Los guardias municipales se sienten ahorita afectados porque no pueden creer ellos que no le estén pagando su sueldo a ellos. Ya los otros gendarmes se les ha pagado con normalidad a todos los que no están con baja, pero todos los que están con baja ellos están ahorita conmovidos porque no se les ha pagado su sueldo. Mi persona sufrió una perforación en el oído derecho, lo cual estuve con baja médica ocho días y hasta el momento no se me ha cancelado. No me dan ni una razón, ni siquiera los jefes ni nada. No sé a dónde acudir, qué voy a hacer, no nos dan nada ni una información. Solamente pido o pedimos que vengan, bajen y nos expliquen qué es lo que ha pasado nada más. Pero ni el jefe, ni los comandantes, nadie se pronuncia. Ellos esperan que en los próximos días sean escuchados por las autoridades pertinentes para evitar movilizaciones en la puerta de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Dos personas denunciaron que fueron estafadas por tramitadores que les ofrecieron sacar licencia de conducir. La policía ya tomó conocimiento del caso. Un presunto estafador se dio la fuga al percatarse de la presencia policial quienes acudieron al llamado de las supuestas víctimas quienes denunciaron el hecho. Aparentemente les sacaron dinero para el trámite de licencias de conducir, los cuales nunca les fueron entregados. Nos pidió 1.700 bolianos y me dijo, sale tanto, me dijo, como uno a veces no tiene tiempo para sacar su licencia. Y aquí están los tramitadores, esperando a quien llega, ¿no? Y yo igual llegué, pero como cualquier ciudadano, llegué y le dije, quiero sacar mi licencia. Ah, no, 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 yo te le hago tu trámite, me dijo. Y yo le pregunté cuánto me costaba, y me dijo 1.700. Y él me dijo, el señor me dijo, yo le dije, no, la mitad para comenzar el trámite y cuando ya está todo listo te doy la mitad. Le dije, ah, ya, pues, me dijo. Y le di la mitad al señor y me dijo que iba a estar en una semana, que iba a estar todo listo. Me dijo, un día lunes viene y para el día viernes me dijo que iba a estar todo listo ya. Ya, bueno, entonces quedamos ahí, darle la mitad y al recoger el otro tanto. Y no, pues, le di la mitad, me dijo, falta una cosita, me dijo, tener que liquidar el paquetón, porque tengo que pagar allá, no sé qué cosa. Me dijo, ah, ya, pues, le dije, ya le di el otro tanto más, ya va a estar para el día martes, me dijo. Y vuelvo el martes, vengo y me dice que no, que esto, que faltó esto. Así me tiene hasta vuelta, hasta oringa ahí. Aurelio Oster Chávez. Ese es su nombre. Aparentemente no serían las únicas víctimas. La policía realizó la búsqueda en el interior de las antiguas instalaciones del CEGIP, donde supuestamente se escondió. Sin embargo, no encontraron nada. Hace tiempo, hace cinco meses atrás, él me sacó unos mil bolivianos por trámite de licencia a conducir. Todas las veces que yo lo llamo, me dice, llámame mañana, llámame a tarde, ya lo voy a recoger. Nada, hasta ahorita, hasta ahorita nada, oiga. Todas las veces que vengo me dice, lo mismo, lo mismo, ya estoy cansado por nada más llamar a la patrulla ahora. ¿Usted lo cita siempre a este punto o tiene su oficina? Sí, aquí adentro de su oficina ya lo han cerrado ahorita, ahorita que lo vio a la prensa lo cerró. ¿Él logró escapar? Se logró escapar, ahorita salió. Su señora está adentro, pero ella lo cerró, están adentro, su señora es. Las víctimas aseguran que formalizarán su denuncia en la FELCC, ellos piden que el dinero les sea devuelto. Tenemos más información, en la Central Obrera Departamental se realizó un foro sobre seguridad industrial y salud ocupacional. Con el objetivo de la creación de un Instituto Departamental de Seguridad e Higiene Ocupacional, se llevó a cabo un foro departamental donde asistieron empresarios y trabajadores. Es una campaña grande en el país, la primera que se hace Santa Cruz, esperemos que los otros departamentos hagan lo mismo, de que cuidemos la salud del trabajador, cuidemos los contaminantes, evaporantes, el tema realmente del ruido que existe en diferentes empresas, o realmente hay contaminantes evaporíticos que realmente están en el ambiente y también contaminan al trabajador. Donde este consejo va a terminar con la creación del Instituto Departamental de Seguridad e Higiene Ocupacional. Es ese instituto que va a ver realmente de las formas descontaminantes que existen en diferentes empresas y el peor perjudicado es el trabajador. Entonces tenemos realmente que cuidar el capital más precioso de toda empresa, es el trabajador o la trabajadora. Al encuentro también asistió el ministro de Trabajo y ponderó este tipo de escenario para el intercambio de propuestas. En el plano de la seguridad industrial, nuestra norma, la ley boliviana, establece la obligatoriedad de constituir comités mixtos entre trabajadores y empleadores precisamente para velar el tema de salud ocupacional y velar la seguridad física de los trabajadores. Y por supuesto el normal desenvolvimiento de funciones productivas. Entonces en ese sentido nosotros saludamos que existan escenarios en los cuales se pueda debatir francamente temas de la naturaleza que se han debatido acá. La gobernación ve con preocupación la cantidad de accidentes laborales que se han dado en los últimos meses. Nosotros los índices que tenemos de accidentes son de los más altos que hay en el país y en el departamento en Santa Cruz. Tenemos alrededor de más de 40.000 casos de accidentes de trabajo y eso es muy elevado. Y por supuesto las enfermedades laborales que no se pueden verificar inmediatamente porque generalmente son de carácter crónico. Se debe a la contaminación por diferentes elementos químicos, físicos que inciden y que después producen los problemas de trabajo. Eso trae consecuencias económicas también graves para la empresa, para el trabajador que se ve perjudicado. En las próximas horas se brindará un informe final respecto a este foro. Cerco Morar Clima en Santa Cruz y en el resto del país por AcuWear. Desde el Centro de Comunicaciones de AcuWear les saluda Karuska Matos Horta con el pronóstico para Bolivia aquí en exclusiva para Bolivisión. Bueno y nos va a esperar un día bastante seco. No hemos tenido tan solo un poco de nubosidad, algunas pocas lluvias, algunas pocas nubes ingresando a la región. Pero realmente nos vamos a mantener con esas condiciones muy agradables. Miren cómo ese cielo se mantiene con ese sol abundante. La máxima para este viernes en Trinidad en 23 grados. Cochabamba también con 23 grados. Potosí 11 grados. Y Tarija con 25 grados. Así que está un día perfecto para salir y disfrutarlo afuera. Nuestra temperatura máxima 12 grados. Sucre con 20 grados. Santa Cruz 21 grados. Y Puerto Suárez con una máxima en 21 grados. También bastante seco en esas regiones. La Paz 11 grados. Valle Grande 22 grados. San Ignacio 22 grados. Cobija 27 grados. Y miren cómo también se mantienen estas regiones con ese día bastante soleado. Acá en La Paz nos vamos a mantener con un día parcialmente soleado. Una máxima en 11 grados. Algunas pocas nubes en horas de la noche. Pero también una noche despejada en actividad de lluvia. Vamos a tener una sensación térmica en 10 grados. Tan solo un 25% de que se desarrolle alguna lluvia. Pero sería más para lo que son zonas montañosas. Para Cochabamba, ese día soleado, una noche despejada, esa sensación térmica en 25 grados y un porcentaje de precipitación. Tan solo un 25% de probabilidad. Así que es bastante mínima. Nos vamos a mantener con esas condiciones muy agradables. Miren Santa Cruz los próximos días. Ese viernes, sábado, domingo y lunes. Vamos a mantener con ese cielo también abundante en ese sol. Pero ya para nuestro martes, en donde no podemos olvidar nuestro paraguas, tenemos la cercanía de un frente frío que nos va a dejar con un día lluvioso en la región. Hoy le mostramos la presentación de la Sinfónica de la Sierra. Músicos jóvenes de la Sinfónica de Santa Cruz de la Sierra realizaron una presentación donde cambiaron la forma de realizar música. En este caso, fueron interpretaciones de películas y series animadas. Bueno, primera vez que estamos en este año en la Casa de la Cultura emocionados porque, bueno, es un repertorio para todo público. No solamente para niños, cuando dice anime, dice no, para mis hijos. Es mentira, es para todo el público. ¿Cuáles fueron las canciones que se interpretaron, los personajes también que estuvieron presentes? Uno de los grupos, de las piezas que hemos tocado, que fue muy aplaudido, fue Naruto, Dragon Ball. También tenemos Sakura, tenemos sinfines de repertorio. Agradecen la aceptación del público, ya que hubo lleno total. Son 21 artistas en escenarios y, bueno, justamente para este concierto hemos hecho Pro Bellas Artes, para comprar instrumentos, para que los chicos que estamos formando puedan mejorar y puedan seguir con este proyecto. Para hoy continuarán con su concierto en la Casa de la Cultura. Gracias por su compañía, nos reencontramos esta noche, 20 horas con 30 minutos. Buen fin de semana, permiso. ¡Suscríbete al canal!